Música Aquí Shihimo en la casa con estilo Aquí brillando y bendecido Aquí seguimos aquí bien firme y bien unidos Aquí con callos controlando aquí el ritmo Y aquí seguimos haciendo ruido It's going down, quebrando aquí el piso Aquí seguimos bien malando nuestro estilo Tirando fuego, refinando aquí el pilo Aquí seguimos con el ritmo bien macizo El tono y raza y asociado con estilo El silla huevo retumbando el pinche piso Un terremoto y no dejamos nada vivo Aquí llegó el que sabes que no falla Spit in flame, falla en la raya Sube el volumen, tirando lumbre Haciendo historia sabes que es pura costumbre Pura costumbre a mi la paso yo en la lumbre Y no me quejo pues es pura adrenalina La maldad la necesito yo en mi vida Así me gusta viviendo en la botella Throwing it down for the people con la raza In your house, tumbando aquí la casa You know the name, ya tu sabes It's nothing new Chinga carnal Yeah, I thought you were new Ya te la sabes tu fomento Tony Razan Blue y uno Asociado con el estilo star Blue y uno Aquí bien unido y bien firme Para hacer la dueña Aquí seguimos con la casa con estilo Aquí brillando y bendecidos Aquí seguimos aquí bien firme y bien unidos Aquí con Cayo controlando aquí el ritmo Y aquí seguimos haciendo ruido It's going down, quebrando aquí el piso Aquí seguimos bien malando nuestro estilo Tirando fuego, refinando aquí el piso En la casa, en la cabanza La arredo caja se está puesto en el mago Así soy yo, si lo quiero yo lo agarro I'm a go get me, so sigue el barrio El isteres, you know who the bad is Llegó el fin de semana y eso take a sip That's how we do it, estilo pegajoso Otra vez de travieso, así como trompo Aquí de terco, aquí de necio Haciendo ruido, motivando el pinche pueblo Pa' que se compre nuestro arroyo de refuego La arredo tejas para siempre cero miedo We don't stop, otra vez, u la 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 Cantamos el rap y el, el tra 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 Otro en la lista, haciendo chispa Apunta otro que ya tu sabes en la lista Aquí seguimos en la casa con estilo Aquí brillando y bendecidos Aquí seguimos aquí bien firme y bien unidos Aquí con callos controlando aquí el ritmo Y aquí seguimos haciendo ruido It's going down, quebrando aquí el piso Aquí seguimos bien malando nuestro estilo Tirando fuego, refinando aquí el piso